Estamos muy contentos porque el haber entregado el equipo de Rayos X al centro de jubilados Avatares, a nosotros nos pone contentos. ¿Por qué? Porque creo que más de 2.000 jubilados, y por lo que tengo entendido no solamente los de Amtron, sino también los jubilados de Tortuga, van a poder hacer uso de esta gran inversión que hicieron en el centro de los equipos odontológicos. Y que nosotros, junto al senador Guillermo Cornalia, se le haya gestionado este equipo nuevo, nos pone con mucha alegría. Nosotros vemos que los jubilados han tenido a fin del año pasado problemas con el tema de la quita que tuvieron de la jubilación, tienen problemas con los medicamentos. Hay un sector mucho más vulnerable. Y que ellos se hayan organizado para prestar este servicio odontológico que habla muy bien de la comisión directiva, habla muy bien de Armando, pero también tiene que ver con, me parece, un nuevo posicionamiento ante la sociedad. Cómo, en este caso, este sector jubilado y presionado se organiza para prestar un servicio. Cuando ellos nos plantearon que necesitaban un equipo de Rayos X para el tema puntualmente odontológico, bueno, se empezaron a averiguar hasta que en Rosario conseguimos un equipo nuevo que por los recursos del senador se pudo comprobar que era lo que podíamos comprar y es lo que ellos necesitaban. Y a partir de ahí, ayer se hizo entrega a la comisión directiva de este nuevo equipo de Rayos X. ¿Había otro aparato de estas características ya en la localidad de Amstron? No tengo conocimiento. Lo que sí, el Ministerio de Salud tenía aparatos que están permanentemente renovando. Y bueno, a nosotros nos pareció que debido a la cantidad de usuarios que va a tener en Amstron, que había que comprarse un aparato nuevo. ¿Continúan ahora también con otro tipo de gestiones, ya sea para avatares como para cualquiera otra de las instituciones de Amstron? Sí, bueno, también recorrimos con el senador Cornaglia, una de las empresas que había recibido el crédito para ampliación de Galpón, que ya está terminado. También estuvimos reunidos con la gente del Club Norte por el tema de la gran hazaña que está haciendo este club en el Campeonato Nacional. Así que me parece que hay que hacer gestiones para que reciban todo el apoyo como lo tiene del pueblo de Amstron y en este caso de las instituciones públicas. Armando, ¿agradecimientos? Bueno, yo como siempre voy a agradecer a cada compañero, mi amigo y hermano, que la gestión fue hecha por ellos, porque hay que ser sincero, yo no soy de política en el sentido de para mí son todos iguales y que lo ayuda, bienvenido sea. Pero ellos se han portado y la gestión le hicieron ellos. Después el senador hizo su parte, ¿no es cierto? Lo consiguió esto, lo mandó con el hermano a comprar los rosarios, lo me llevó a Rosario, de Rosario lo fuimos a Santa Fe, a firmar el convenio. Así que, bueno, no tengo palabras para agradecerle. Estoy muy contento, pero yo, no solo por mí, por toda mi comisión, por todo mi secretario, los dos secretarios, por todos mis talleristas, porque ahora estamos teniendo casi 10 talleristas, ¿no es cierto? Es muy importante todo esto. Y aparte, lo otro es de que estamos contentos también de que los socios están portando con la cota, y eso es muy fundamental, eso de que yo les pido a los socios que esto es una familia, no es de Marcantón, ni de Citerón, ni de nadie que esté ahí en la comisión, ¿no es cierto? Esto es una familia, y si no ponemos un poquito la gana de pagar los 30 pesos que corresponde por mes para ayudar, que tenemos que pagar alquiler, que tenemos que pagar a los chicos, que tenemos que pagar a los talleres, porque nosotros los talleristas, nosotros no esperamos fin de año pagarles. Nosotros los primeros del día del mes, ellos cobran, con plata de la comisión. Y tenemos plata, no nos sobra, pero nos alcanza por parte. Así que estamos bien, tenemos alquiler, tenemos todas esas cosas. Entonces, por eso que yo les pido en conjunto a mi familia, porque para mí, en mi familia, los socios del centro, y que traten de cubrir, de pagar la cota, porque es una ayuda grande para nosotros. A tener muchos socios, se los junta, es poquito, pero se los junta el dinero. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!